Estoy en el Bolsón, visitando la Landguén Soledad Calle Now, que vino a esta localidad a pedir solidaridad. Soledad nos va a contar de dónde viene, qué está pasando en su territorio en este preciso momento. Margarita Pula Miel, Margarita Puché. Bueno, nosotros tuvimos que bajar del territorio a pedir ayuda porque están llegando los extranjeros, llegaron con materiales para alambrar, materiales que llevan en helicóptero porque son altas cumbres, donde estamos ubicados en la naciente del río Chubut, provincia de Río Negro. Si bien el río es Chubut, pero pertenece a la provincia de Río Negro y hacen un gran recorrido hasta desembocar en el mar. Así que por eso vengo a pedir avisar lo que está pasando porque este no es un conflicto, digamos, solamente de una Lof Mapuche, sino que venimos a concientizar a toda la gente que está arriba o abajo porque necesitan todo del agua y avisar las cosas que están pasando en el territorio. Estos días atrás me encontré con gente a caballo que dijeron que iban a hacer ese trabajo, alambrar, se les dijo que no podían subir, que no podían alambrar, y ellos siguen con su importancia. Así que yo vengo a poner la denuncia porque es ilegal lo que están haciendo y a pedir ayuda a la gente que tome conciencia de lo que está pasando porque quieren privatizar la naciente del río, son recursos naturales que tenemos, agua dulce, así que vine a pedir ayuda porque cuando volvamos vamos a estar con esta gente que ya dijo que iba a alambrar y ya tienen los materiales ahí, así que volvemos a un lugar difícil, porque pueden llegar. Por ahí explicarle a todos ustedes qué significa esta situación. Si se privatiza la naciente del río Chubut, el Principado de Qatar serían quienes manejan, quienes controlarían el flujo de agua. Miles de personas, miles de familias viven de las aguas del río Chubut. El río Chubut es generoso, el río Chubut nos da la vida, nos acompaña en el desenvolvimiento de la vida y como respuesta en reciprocidad deberíamos estar todos defendiendo las nacientes del río Chubut. Esto que está sucediendo es realmente un crimen, un crimen contra los pueblos, un crimen contra la naturaleza y tenemos que proteger el río. Entonces la Lambien con su familia está ahí en las altas cumbres del alto río Chubut defendiendo con un montón de hombres que han sido contratados por estos terratenientes para alambrar el río. Vamos a subir el día martes al lugar, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Si hay un montón de hombres ya haciendo el trabajo, tenemos que hacer que se detenga el trabajo. Y esto por supuesto puede generar una situación de tensión. Ahora me pregunto, una Argentina que se siente orgullosa de haber ganado un invierno, una Argentina que se une para celebrar. ¿Será posible que esa Argentina se una para detener este crimen? ¿Será posible que alguna vez nos sintamos dignos de la vida de los ríos? ¿Nos podamos mirar a los ojos con orgullo porque estamos resguardando la vida de los territorios para las generaciones futuras? El pueblo mapuche resiste, el pueblo mapuche lucha, estigmatizado, perseguido. No nos detenemos, seguimos luchando. Necesitamos el despertar del pueblo argentino. ¿Dónde está el pueblo argentino? Por favor, les pedimos. A todas las asambleas ambientales, a las organizaciones feministas, a las organizaciones sociales. Necesitamos que den visibilidad. Tenemos que defender el río Chubut. No podemos permitir otra invasión estilo Joy Lewis en la Patagonia. La Patagonia está siendo devastada, rematada, privatizada, ante la indiferencia y la indolencia de todo el pueblo argentino.